Juan Luis, ¿qué ha ocurrido con la selección maritana? Parece que la situación del pabellón de Barbates no era la mejor, ¿no? No, no era la idónea, no era la correcta. Preinclemencia meteorológica, la pista estaba implasticable y se ha suspendido la concentración para evitar vales mayores de que haya cualquier lesión o cualquier tontería. ¿Y eso no se preveía? La situación del pabellón, ¿no será la primera vez que se... Normalmente ese pabellón suele tener problemas a la hora de que haya días malos, haya agua y eso, pero vamos, ha sido cuestión de mala suerte. ¿Qué habéis hecho rápidamente? Supongo que avisar a todos los chavales, ¿no? Avisar a todos los chavales, todas las chavalas, por los medios que actualmente, como tenemos el WhatsApp y las nuevas tecnologías, pues prácticamente la información es directa. Y a partir de ahora supongo que también nos has tocado un poquito los planes, ¿no? Exactamente, tras tocar los planes ya planificar un poquito de nuevo las nuevas concentraciones, con los... esperar un poquillo. ¿Eso qué pasa? ¿A partir de ahora qué ocurre? ¿Que se cambia de fecha, se busca un nuevo escenario? Pues eso... ¿O todavía la gadita no nos ha dicho nada? Eso depende de la delegación, ya cuando se reúnan y vean lo que ha sucedido, pues ya ellos determinarán y buscarán nuevas fechas, un nuevo escenario, ya ellos obrarán en... ...obrarán. De todas formas, ¿cómo está la situación del balonmano gaditano? ¿Parece que poco a poco se quiere y... Sí, sí, parece... ...hacer crecer el deporte en la provincia, ¿no? Sí, parece que sí, que está arrancando un poquillo ahí el tema y a ver si vamos... ...se va arrancando el deporte, la base aquí en el balonmano en la provincia, qué buena falta que le hace. Y en Algeciras sí que estamos... En Algeciras sí, en Algeciras sí, la base está pegando fuerte. ¿Y tus equipos cómo van aquí? Mi equipo se ha clasificado para el Cadeva y esperando ahí que salgan los grupos, que salgan las sedes, esperando noticias. Se decía que para el 28 de febrero se sabía ya las sedes, finalmente todavía no se han pronunciado, ¿no? No, todavía no. Estamos, el 28 de febrero fue el día de Andalucía, fue fiesta, el viernes cayó ahí, ha sido un fin de mes un tanto raro ahí en la fecha que han caído en viernes. Quizás a lo mejor se pronuncie en el lunes. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. A ti.